Bueno, ya se incendiaron las alarmas en Argentina. Lamentablemente, lo teníamos previsto y lo hemos comentado en este espacio, a pesar de que yo no he querido insistir demasiado porque quería esperar la evolución. Se habló de todo esto, nosotros previamente, cuando ya supimos la descabellada opción de que este Millet iba a ser presidente, ¿qué podíamos esperar? Y entonces ya está la cosa llevando a un final previsto. No se debe sorprender nadie en esto. Este fue un producto introducido ahí por la inteligencia de los poderes corporativos del mundo, específicamente por sectores muy privilegiados. Se durmió el pueblo, se durmieron sus dirigentes. Todo lo que estaba haciéndose, lo que se ha hecho en los últimos 20 años, ese es el resultado. O sea, no es que acá hay ingenuos que se sorprendieron. La causa de mi ley es la incapacidad de la dirigencia política argentina, sin excepción. O sea, que me digan que fulano, fulano, este, bueno, ese es el resultado. O sea, que no es que vamos a especular que este se salva. Que hicieron las cosas mal, no, no las hicieron mal, las hicieron peor que mal. Porque se ensimismaron en un orgullo falso, en una mediocridad que les dio un resultado nefasto y que desgraciadamente las consecuencias las paga la gran mayoría del pueblo. Ahora no hay, hay todos, están festejando que mi ley es un fracaso. Deben avergonzarse, mi ley no es un fracaso, mi ley es el resultado de una sociedad que ha fracasado. Y yo soy argentino, tengo derecho a decirlo. Entonces, ahora vamos a buscar la forma de cómo salimos de esto. O sea, no es que echándole la culpa a uno o a otro, hemos fracasado todos. O sea, te han puesto el cobertor del periodismo, del peronismo y... Mentiras, mentiras. Perón era una persona muy ordenada y organizada. No era un tipo que salía a los ponchazos y se van a dar todo el mundo por delante. Entonces, ahora las consecuencias pues nadie les quiere asumir y debiéramos asumirlas todo y buscar la forma de lograr por lo menos primero un principio de unidad. En la gran mayoría de los dirigentes que tendrán la responsabilidad de seguir esta desgracia y a ver cómo salen del abismo. Este pobre infeliz no tiene ni siquiera idea de la posibilidad de realizar nada concreto. Y está rodeado por una manga de piratas, pero piratas en serio, que son los que están gobernando. O sea, los piratas son los que están gobernando a pesar de que a él lo quieren insuflar como un gran líder, como un gran... mostrándolo internacionalmente como que tienen una preponderancia. Es un pobre diablo. Es un pobre infeliz que con mucha audacia, con mucho desenfado, pues los tiene a todos confundidos. Pero lo peor no es él. Lo peor no es él ni ese grupo de gente que lo acompaña. Porque hay que ver una cosa muy incurioso. Todos los que combatieron a los gobiernos anteriores, ahora están también en contra de mi ley. Él los ha insultado a todos por igual. Los ha despreciado, los ha descalificado. Y todavía hay quienes de esos tontos lo defienden. Uno ve a los canales de televisión queriendo intentar defender a este infeliz. Y estar detrás del infeliz este, una piratería que habrá que después empezar a averiguar, a ver todos los compromisos que eso en esos viajes ha contraído para ver si pueden salir del pantano. Bueno, el problema de la Argentina no es mi ley, sino la gente que no entiende y la falta de dirigencia que realmente tenga la capacidad de vislumbrar que esto no puede funcionar y que la Argentina sola de por sí, individualmente, no tiene posibilidades ni siquiera remotas de salir del problema. Hablar de esto es hablar en chino, porque ninguno, ninguno de los que se dicen peronistas, que se dicen no sé cuántos, tienen ni idea. Están ahí, revolviendo en la aldea a ver dónde acomodan las porquerías. No hay grandeza porque no puede haber un proyecto. O sea, no puede haber un proyecto aunque venga alguien con un proyecto. Es un problema mucho mayor y eso no lo ven. Y si no lo ven, pues es difícil hablar con gente que no ve. Hay que explicarle. Pero claro, todas estas expresiones mías no tienen sentido si no se explica el contexto de todo ese todo que está en juego. O sea, está en juego grandes intereses ahí. Y nosotros lo que mayormente carecemos es información. O sea, la gente atribulada, arrinconada, o sea, con problemas superfluos, que son reales y dramáticos, pero son superfluos a los problemas normales que puede tener un país, que son la delincuencia en crecimiento desproporcional, el descuido de la juventud, el descuido de la concentración geopolítica interna de Argentina. O sea, la conformación de un país amontonado en centros únicos de multimillonarios habitantes, donde la gente se lleva por delante para caminar. Y enormes extensiones despobladas sin un proyecto de desarrollo. No hay infraestructura, no hay energía, no hay capacidad de desarrollar ningún sector de la Argentina porque no hay dinero. Y los que tienen tomado por sus corporaciones los poderes más importantes del país, pues no les interesa que esto cambie. Y la cultura ha fracasado. Las universidades han preparado gente que... Ahí lo tienen, ahí tienen los responsables, los resultados. O sea, estamos atomizados, estamos... El pueblo sale a la calle a protestar. ¿Quién le responde? Se están a responder a la agresión. No hay ningún dirigente político que prevé que eso se iba a producir. Nosotros que somos del pueblo, sin capacidades intelectuales, sin formación académica, sin nada, lo prohibimos hace un año atrás. Prácticamente cuando se veía que lo que estaba en el gobierno pues iba a conducir a esto. O sea, las decisiones políticas que tomó el kirchnerismo, pero le entregaron primero el gobierno a Macri, que hizo un desastre. El kirchnerismo, si estoy hablando de Cristina Kirchner, le entregó el gobierno a Macri. Entonces, eso no es que yo te lo critique y que me digas que soy un desubicado. Uno lo apoyó incluso, porque era lo único que había. Y terminó en eso. Y ahora volvieron a incurrir en errores más garrafales. Pusieron un infeliz ahí, Alberto Fernández, que peor, todavía le entregó a Miley el gobierno. La gente en el pueblo desheredado, pues no sabe qué hacer. Ahí lo tienen. Eligieron a Miley. Hicieron una campaña muy bien orquestada desde el exterior. Lo presentaron como una figura extraordinaria. Buscaron a cuatro o cinco paleros que le hicieron entrevistas prestigiosas para el mundo. Y se tragaron toda la píldora. Y le dijeron, en fin, lo dejaron de circo. La motosierra. Y todas tonterías para infantiles. Para alguna disnandia. Y se tragaron la píldora y le entregaron el poder. Y le entregaron el gobierno y la riqueza, que poca que quedaba. Y ahora está todo en manos de poder. ¿Quién sabe qué poder? ¿Quién sabe qué poderes? Y ahora la realidad, pues, está produciendo las reacciones que se produjeron ayer, anteayer. Pero eso sería lamentarse sobre la leche derramada. ¿Hay alguna idea? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Habría alguna posibilidad? ¿Hay algún dirigente que la vea clara y que no repita la cantaleta de hace 50 años? ¿Hay algún proyecto acorde con las necesidades de la época esta y con las posibilidades? ¿Han escuchado? Sí, hablan de revolver, de volver al peronismo. El peronismo no existe. Y mucho menos en este tiempo y cómo está el país. Claro, seguramente nos faltará quien piense y quien diga. Y este charlatán allá en soledad, ¿tiene él acaso la pretensión de traernos soluciones? Y tiene razón. ¿Cómo va a tener soluciones? Un tipo que ha sido testigo o que ha sido sobreviviente de una época que fue gloriosa y que después vio cómo comenzaba la decadencia en su patria, en su país, que empezó con asesinatos y bombardeos. Y ahí tenemos el resultado. Un país 90% enajenado. Sí, ¿cómo no va a tener soluciones? Esto se vino todo al abismo. Ahora, ¿cómo salimos? Si ellos que han pasado, se han quemado las pestañas durante 50 años en todas las universidades locales e internacionales, han llevado al país a esto, le van a pedir a un pobre de hablo que en soledad está gritando, miren, se lo está tragado la tierra a ustedes. Y entonces uno lo único que ha aprendido por bosmosio, por qué sé yo, por esa inquietud, es decir, mire, desde ahí no se va a resolver nunca el problema. Desde ahí adentro, cada vez peor. De adentro, cada vez peor. Y para salir afuera, pues no es fácil. Salir afuera, ¿dónde? A buscar ejemplos en dónde. ¿Quién te va a inspirar y te va a financiar? Porque es un problema que es generación de riqueza. Generar riqueza con... ¿Cómo no? Generar riqueza con las tecnologías obsoletas que tenemos nosotros, a pesar de la gran riqueza. ¿Cómo se hace? Que todo está enajenado, que el comercio exterior está en manos del poder corporativo. Que la gente, que el país, el Estado no cobra ni siquiera impuestos. Que toda su riqueza se la llevan alegremente, sin declarar. ¿Cuál es el proyecto que puede tener cualquier soñador? Que tiene que pedir dinero para comprar agua. ¿Dinero para comprar agua? No, digamos, la educación. ¿Cómo van a pagar la educación si desesperadamente que el tipo les quita todo porque no tienen dinero, no tienen recursos? No le presta más. Y entonces, si no le presta más, vamos a exprimir, vamos a ordeñar a los locales. Y le vamos a sacar la educación, le vamos a sacar a la salud, le vamos a sacar a la seguridad, le vamos a sacar a todo, para pagar los compromisos. Ahí está, eso es lo que está pasando ahora. Y tienen un monigote ahí que tiene que salir como un bombero. Pero no apaga el incendio, al contrario, apaga un incendio y se prende en otro lado. Y en otro lado está el país en emergencia, está el país en estado de asamblea, no se han dado cuenta. Y los que dicen que son peronistas, ¿dónde están? ¿Cuál es el que le...? ¿Va a venir Moreno a resolver? ¿Va a resucitar Cristina que sale a poner una bandera en el balcón? Si ella le entregó el gobierno a Macri, si ella le entregó el gobierno a Miley, ella hizo que le entregara el gobierno. ¿Ella va a venir a resolver ahora ello? De verdad, yo quisiera que... O sea, yo aposté a Cristina. Pero Cristina se cerró en cuatro o cinco atorrantes que tenía alrededor y no escuchó a nadie, no escuchó al pueblo. No escuchó al pueblo, Cristina. Sí, un montón de gente que le quería gritar, pero nunca escuchó a alguien con una idea. No cerró la puerta a todos los que tenían alguna idea. Y el pobre país está tomado ahora por una banda de forajidos que no creen que va a ser muy fácil sacarlo. Porque no sería nada raro que haya estado una intervención internacional si lo tocan a Miley. O sea, esto es verdad, esto no es tan fácil. Porque están muy bien estructurados. O sea, no hay apoyo interno para el pueblo, pero hay apoyo internacional para Miley. Apoyo internacional de fuerzas que no son las que han sido de antes. O sea, el fondo monetario que es el de un sector que nosotros conocemos, no aparece ahora. O sea, ¿quién lo estaba solventando? ¿Quién lo está sosteniendo? O ¿quién está manejando el cerebelo a Miley? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces, todas esas cosas en la Argentina se piensan. Hay alguien con algún comunicado, alguna institución seria que se ponga y que diga mire, el problema acá es este y ¿cuál sería la solución? pudiera preguntar cualquier estúpido, como en el caso mío. No hay solución. ¿Cómo que no hay? No, no hay solución, así es. Así tiene que ser. Quitarle a la educación, quitarle todo. Quitarle todo, a todos. O sea, más brutos todavía. ¿Por qué es el proyecto de quitarle dinero a la educación? ¿Con el dinero que van a recaudar de no aportarle a la educación van a resolver los problemas? No, el proyecto es otro, hermano. El proyecto es que se eduque cada vez menos y peor. Pelea con los sindicatos, o sea, todo para enturbiar el agua. Que no piensen, que no estudien, que no se gradúen, que no adquieran conocimiento para que no entiendan lo que estamos haciendo. Esa es la verdad. Esa es mi ley. Por otro lado, nosotros desde el pueblo y con nuestras escasas capacidades, bien poco y nada es lo que podemos aportar en esta vorágine de decadencia. O sea, lo único que podemos aportar es la resistencia pasiva de gente que sale a la calle a gritar para qué. Ayer se movilizaron medio millón de personas. Dicen 150 mil, pero deben ser más. ¿Y qué pasó hoy? Anteayer se movilizaron. ¿Qué pasó ayer y hoy? ¿Qué está pasando? O sea, ¿paró el gobierno de alguna de las cosas que está haciendo? Hay una reconsideración quiénes son, quiénes intervienen, con quiénes dialogan, con gente que no tiene capacidad para nada. No hay proyecto, no se dan cuenta. Entonces, todas esas cosas son dramas que, con la improvisación y con los buenos voluntades o buenos deseos de gente que habla mal de mi ley y que dice, yo, hombre, yo conté, miren lo que hicieron, la juventud, buscando pretextos para justificar un absurdo que la raíz es otra. O sea, la raíz de mi ley no es todo lo que está mi ley haciendo. La raíz de mi ley es el fracaso de los que estaban en el gobierno. La gente se hartó. La gente no le piden que piense. La gente hace lo que hizo ayer, anteayer. Lo que hizo la semana pasada, el mes pasado, lo que va a hacer mañana o pasado. Eso es lo que la gente puede dar. Movilizar 300, 400 mil personas, con un paro de la CGT, ¿para qué? Si no hay ideas. Para el 400, un millón de personas salen a la calle. Los dirigentes de la CGT hicieron un paro. Se plegaron, ¿para qué? Todos abrazándose, festejando. ¿Qué festejaban ayer? Hay visto los que dicen que son peronistas abrazados, festejando, como si estuvieran en un gran triunfo. Una vergüenza. Ellos son los culpables de mi ley. Esos atorrantes, incapaces, soberbios, ineptos, mediocres, son los capaces, los que hicieron posible, incapaces, que llegara mi ley al gobierno. ¿Qué están festejando? ¿No te da vergüenza? Y un periodismo mediocre de incapaces o de alcahuetes o de cipallos, pues, hacen el acompañamiento. Y están en contra de mi ley, pero dicen que hay virtudes en mi ley y que los economistas y que no sé cuánto y ellos mismos se contradicen en todo lo que dicen porque lo quieren defender. Porque como ellos formaron parte también de la decadencia y de la caída del país, entonces ahora no saben dónde ponerse. No saben si apoyarlo a mi ley o si castigarlo. Pero si lo castigan a mi ley supuestamente ellos suponen que van a beneficiar a los peronistas o kirchneristas o lo que sea. Entonces están ahí haciendo el ridículo más absurdo todo ese periodismo independiente, por favor, corporativo, que obedecen a las imposiciones que vienen que sabes de dónde. Entonces, todo esto es bueno conversarlo, que alguien salga a explicarlo, no que salga a decir todo esto, sino que explique las causas de esto. Porque la única forma de que nosotros encontremos por lo menos si no la solución, la visibilidad del problema, vamos a empezar o estaríamos en condiciones de empezar una proyección distinta. Que venga Moreno con un proyecto peronista, pero esa es una ingenuidad. En este momento aplicar un proyecto peronista a un país que está enajado al 99%, por favor, Guillermo, no, no sea ingenuo, Hermiano, hermano, yo lo quiero a Moreno porque es puro corazón, pero no. Moreno y todos los muchachos que... Graboi, ¿qué es eso? ¿Cuál es el proyecto de Graboi? A ver, díganme qué posibilidades, porque por eso puede tener posibilidades dentro de la realidad. ¿Cómo va a mover el país? ¿Qué le va a hacer, le va a quitar a los multimillonarios la riqueza si no está la Argentina la riqueza? Entonces, no hay proyecto, no hay ideas, faltan ideas y la principal idea que falta es cómo lograr la unidad de todo el pueblo porque es la única herramienta real que posee la Argentina es que se logre la unidad de la mayoría para encaramarse o encauzarse detrás de un proyecto lógico, un proyecto no de revoltoso, no de extremista, no de cosas absurdas de la política, de la lógica de la realidad. la unidad de todo, eso es lo primero que habría que hacer. Cosas que nadie habla de eso. Estamos como una bolsa de perros y gatos irreconciliables hasta hoy. ¿O no? Pero bueno, hermano, lamento haber sido tan perverso con este comentario de hoy. O sea, tan poco activo y positivo para darte una esperanza. ¿Qué querés que te mienta? Que te diga que todo esto va a pasar, que la solución está a la vuelta de la esquina, que fulano, 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 y te los pongo a todos en fila, que la cámpora que estuvo protegida y financiada durante los últimos 15 años no haya producido un solo líder que entienda el problema y que hoy fuera el líder natural de una realidad. Eso querés que yo te diga, esa gente que tuvo la oportunidad de hacerse pero realmente de un conocimiento de la verdad del país, financiados, viviendo como para allá, haciéndose esos son los que los van a traer la solución, ahí está, ahí tienen la oportunidad ahora, a ver si la cámpora presenta algún proyecto para salir de este ato de adero, para salir de mi ley, son supuestamente los más preparados, ¿no? Estuvieron, tuvieron todos en sus manos. En fin, lamentablemente hoy no estoy de humor para augurarte nada que realmente pueda llevarte qué sé yo, esperanzas, pero a lo mejor mañana empezamos a acenenarnos y ver la posibilidad de que tenemos que encontrarle entre todos, por eso espero tus sugerencias, no critiques, no hables bien ni mal, sino aporta sugerencias que acá las podemos ampliar, porque eso es lo que necesitamos, que el pueblo se manifieste a través de los pocos y escasos voceros que posee, que somos nosotros que humildemente hacemos lo que no hacen los que realmente tienen todo a su disposición o lo tuvieron todo en sus manos. mañana si querés nos volvemos a ver los que no hacen todos los que no hacen